Un proyecto musical, una banda de rock con base en Palencia y que hacemos rock clásico, un pop-rock clásico. Cuidamos mucho las letras e intentamos hacer música lo más elegante posible. Un grupo de canciones, vamos a decirlo así, que han generado más canciones. Parece un perogrullo, pero no es así, es decir, muchas veces viene la personalidad de uno y la personalidad del otro en una banda, pero realmente lo que ha motivado esta aventura de continuar todo este tiempo es eso. Unas canciones han dado a las otras. Volver al sonido inicial, eso era como una consigna. Para volver a hacer discos y a tocar en directo y para volver a juntarnos y volver a impulsar un poco el proyecto que llevaba tres o cuatro años un poquito parado. Teníamos muchas ganas de que sonase guitarrero, o sea, suena a guitarreros. Este disco son diez canciones que habíamos tocado mucho en directo, algunas muy representativas de nuestra historia musical y que nunca habían entrado en ningún disco por esas cuestiones. Siempre grabar un disco es algo extraordinario para un grupo como nosotros y siempre teníamos que tener mucho cuidado con las canciones que metíamos, entonces algunas han pillado entre medias de dos discos o de proyectos y se han quedado fuera. El hacerlo de este modo también ha sido un poco un homenaje a aquellas canciones que habían formado parte de los repertorios siempre, pero no estaban grabadas, entonces ha sido retomar o recogerlas de nuevo para dar la forma, que salieran a la luz. Las hemos recuperado y son canciones de lo largo de estos 18 años que llevamos o 19, unas más modernas, otras más antiguas, y lo que sí que hemos intentado es volver otra vez al rock más eléctrico porque el último disco era muy tranquilito, más acústico. Siempre estamos dando esos bandazos acústico-eléctrico. Es un disco con toda la ley, creíamos que de las diez canciones que hay eran muy muy representativas, lo que pasa que por las circunstancias en los discos anteriores y en los proyectos anteriores pues no habían tenido cabida. A la gente que nos conoce le sonarán prácticamente todas, no son un par de ellas que son menos conocidas, pero hay algunas que se han tocado muchísimo en los últimos ocho o nueve años. Date cuenta de que eso, desde 2009 no sacamos un disco eléctrico, entonces, y el disco Los Cabos Soltos de 2012 era un disco de diez canciones nuevas, o trece canciones nuevas y acústicas compuestas en los dos o tres últimos años, entonces son canciones de toda esta época que no han entrado en ningún disco. Yo creo que van a ser incluso hasta, a partir de este momento, más referente incluso que otros temas anteriores. Hemos estado hablando estos días de canciones muy del principio, que aparecían en nuestro primer disco, incluso en maquetas anteriores, el primer disco fue acústico, grabado en la tele, precisamente, y recuperarlas en eléctrico, porque hay algunas que son buenas y son muy vigentes, aunque tengan quince años o dieciséis o diecisiete años, entonces en el aspecto sí que las reconocemos, sí que decimos, hay muy poquitas canciones que no son rojas en qué día juega, alguna del principio que no están discos, pues sí que eran un poquito más naif y más así, pero yo creo que todo lo que hemos hecho, por lo menos todo lo que está grabado, tiene bastante calidad como para aguantar el paso del tiempo. Hemos sido papás, tanto Ramiro como yo, entonces las cosas se toman con más, con otro cariz, sobre todo por las distancias, porque él vive en Madrid, yo vivo aquí, y hay que tomar esas cosas con más calma, pero también a su vez, con más gusto, disfrutamos más. Creo más en el trabajo de fondo, siempre hemos creído en el trabajo de fondo. Nosotros hasta 2010 apostamos mucho por la historia e intentábamos realmente salir adelante, intentar vivir de ello y todas estas cosas, pero empezamos ya en una época muy mala que fue en el 2000 y las oportunidades eran mínimas, y a partir de ahí ya nos lo tomamos con más calma y los dos discos que hemos hecho han sido muy cuidados y muy disfrutados, y supongo que lo que hagamos en el futuro pues también será así. Mírame, dime todo lo que ves, la verdad. Ha habido otras épocas que hemos tenido otro porcentaje, vamos a decirlo así, pero en este caso son de prácticamente todo. Conoces cómo va a sonar, cómo va a escribir, no sé cómo decirlo, que ya nos acostumbramos, vamos a decirlo así. Es algo espontáneo, siempre, yo antiguamente tenía un volumen muy grande de canciones, escribía muchísimo, entonces al final le entraba una de Ramiro o dos en los repertorios, el último disco, Los Cabos Soltos, que lo hicimos con canciones nuevas, hicimos mitad y mitad, y este último, al ser canciones antiguas, pues vuelve a ser prácticamente todas mías, pero bueno, no hay ningún tipo de imposición en ese aspecto, y a lo largo de todo este tiempo, lo que sí que es cierto es que hemos fragado a una amistad fuerte, con él con Merino, e incluso Merino ha estado, el batería ha estado 8 o 9 años sin tocar con nosotros, y ha vuelto ahora y es como si hubiera estado toda la vida, es decir, hemos seguido en contacto y sin ningún tipo de problema en ese aspecto, es más un asunto ya casi familiar que un grupo de música, sobre todo porque además no tenemos ninguna imposición, no hay unos royalties por los que pelearnos, los ingresos de SGAE son de unos 10 euros al año, para que os hagáis una idea, entonces no tenemos que pelear ni por dinero ni por cuotas de poder, digamos, entonces seguramente tampoco lo haríamos, pero esto lo pone todo más fácil. Hay una cuestión de fondo, obviamente, que es la amistad, eso por encima de todo, pero es que nos pasa una cosa, y es que esto le pasa a Fidel igualmente, resulta que dejamos un tiempo, nos dedicamos a nuestras propias cosas, cosas, temas personales, temas laborales, y de repente, como que hay otro impulso otra vez, hay que volver a hacer, viene otra vez una necesidad de volver a componer, de volver a hacer, de volver a grabar, recoger temas antiguos que no estaban en ningún sitio, es decir, eso está siempre latente, otra cosa es que por las circunstancias eso se demore o haya que temporizarlo de otra manera. Siempre es un placer grabar en Dueñas, es un estudio muy cómodo, muy bonito, con luz, que siempre lo destaco, porque en todos los estudios que graban son esos sótanos, no tienen luz, es una finca, se está muy bien, tanto Cal del Técnico como Alfonso son amiguetes y nos hacen sentir muy a gusto y la verdad es que es un sitio muy recomendable para tocar, para grabar. Muy complicado y desde el punto de vista práctico, este invierno ha sido más complicado todavía, todas las nieves, todas estas inclemencias que ha habido, nos ha costado sobre todo para venir, para poder ensayar, para poder terminar mezclas, para poder terminar las escuchas y poner todo en su sitio. Se va haciendo cada vez más difícil, pero bueno, yo me quedo en que esto sigue y para que esto siga y además con esta diferencia de kilómetros es porque mueve y mueve mucho. Yo creo que todo el mundo, sobre todo la gente más o menos de nuestra edad, que siempre ha mamado de la misma música, revólver de los secretos de los Rodríguez, Calamaro, todas esas cosas, cuando nos escuchen le resultará conocido, no las canciones, pero sí los estilos. Teníamos muchísimos referentes de lo que se hace en Estados Unidos a nivel de rock, hablo de rock más clásico, más de todo que toda la vida, te hablo de Cantin' Krauss, te hablo de Tom Petit, te hablo de bandas de este tipo. Si nos vamos a la música de los 80, hemos tenido referentes clarísimos, Los Secretos, Nuncandú, después M. Clar, Quique González nos ha influenciado un montón, cuando estaban funcionando los Rodríguez, cuando estaba funcionando Andrés Calamaro, en otro momento, es que realmente era de lo que bebíamos y era lo que tratábamos de plasmar, sinceramente. El otro día, por casualidad, y al hilo de lo que dices, estuve buscando si dentro de un poco los grupos que participaban en los festivales que hay actualmente, que además son numerosísimos ahora, y cada año parece que más, no veía prácticamente ningún grupo, de los que yo conozco, así en diferentes escenas, que pudiesen estar en este mismo tipo de música. No entiendo por qué, realmente, pero no sé, hay una identificación de otro tipo de música con el tema de festivales, es curioso, no sé el por qué, pero es cierto. Yo creo que nosotros somos, de verdad, los indies, es decir, se pone la etiqueta de música india a grupos que hacen un montón de giras y que están apoyados por discográficas y tal. Bueno, los indies somos los que vendemos cuatro discos y hacemos tres bolos, ¿no? Es que, es decir, no tenemos discográfica, no tenemos manager, no debemos nada a nadie en este aspecto, pero a la vez tampoco tenemos ninguna clase de apoyo. Y eso que tú dices es paradójico, o sea, hay un volumen de gente, que además ahora creo que son los que compran discos, la gente de treinta y pico, cuarenta, ¿no? Que somos los que lo comprábamos de chavales y, sin embargo, este tipo de grupo, este tipo de música, como tú dices, no entra en circuito de festivales y parece que están un poquito ahí al margen, ¿no? Pero gente muy grande, como Amaral o como Fito, como Los Secretos, están como un poco ahí. Ah, festival de viejas glorias de los ochenta y tal, ahí sí que les meten, ¿no? Pero luego tocan en cualquier plaza de cualquier pueblo y está petado hasta atrás, ¿no? El tiempo pasa muy deprisa, sobre todo lo que te decía, decir, bueno, joder, si es que llevamos prácticamente diez años sin hacer un disco eléctrico, el tiempo se pasa volando. Los cinco años que han pasado desde el anterior disco se nos han pasado volando. Pero sí que nos reconocemos con las canciones. Hombre, algunas, igual son del principio esta canción que te digo que tiene veinte años, evidentemente yo no escribiría ahora esa canción, con cuarenta y un años, la misma que cuando tenía dieciocho, diecinueve, ¿no? Pero sí que nos reconocemos, las canciones siguen vigentes y como las teníamos muy interiorizadas, como que no se nos han pasado de moda. El otro día escuchaba a Iván Ferreiro decir una cosa que coincidía plenamente con eso. Bueno, no digo que la mayor parte de las letras sean mentira, pero quizá lo que vas buscando es un poco una evasión o una vida paralela, al menos en mi caso, a la hora de componer. No es tanto una vivencia personal, sino como a veces lo que quieres, lo que tratarías o lo que te gustaría vivir. Todos estos años, verdades de ese engaño, teniendo todo claro y sin saber a dónde ir. Este verano creo que tenemos alguna cosita aquí en Palencia e intentaremos lo antes posible presentarlo en Madrid también. El año que viene vamos a hacer veinte años, que habrá que celebrarlo por todo lo alto, claro, obviamente, porque ya no se dice todos los días, llevo veinte años con esto. Para volver, supongo que habla de retornos, del continuo retorno, de volver. La canción dice Para volver a alargarme, es un poco de una canción de despecho, como ya la entiendo, pero en este caso nos venía que ni pintada para el nombre del proyecto. Cuando decidimos hacer este disco, sabíamos que íbamos a llamarlo para volver, porque nos venía muy bien. Es una canción rockera y que la verdad es que nos gusta mucho, siempre nos ha gustado mucho hacer el libro. ¡Gracias! 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 Y así siempre tendrás la cama vacía, sobresaltos de ciencia ficción Y unas cuantas mentiras y unas pocas de heridas, y así siempre será tu menú Y ya no hay flores ni jardín, sin estrella en el tejado De mil llaves que perdiste aquí para volver, para volver, para volver A alargarme, para volver, a escaparme, para volver Como lo hice aquella vez sin importarme, sin importarme Para volver a alargarme, para volver a escaparme, para volver Como lo hice aquella vez sin importarme, sin importarme Ya no hay cuerpo que alquiler, cuerpo deshabitado Ya no hay nadie que rece para tenerse, para volver Para volver a alargarme, para volver, a escaparme, para volver Como lo hice aquella vez sin importarme, sin importarme Para volver a alargarme, para volver a escaparme, para volver Para volver a escaparme, para volver como lo hice aquella vez sin importarme, sin importarme ¿Qué chicas a las? ¿Qué chicas a las? ¿Qué chicas por el grandchild? Gracias por ver el video